Música Hola, 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 hola amigos de YouTube ¿Cómo están? Estamos aquí en un capítulo más de... Bueno, el que gracias a Dios es el último capítulo de... ¿Cómo es esta mierda? De... Y bueno, como pueden ver estamos a puntito de llegar a los 2 millones Bueno, como pueden ver tengo otra cara en la esta Larga historia chicos Supongo que lo puse en las estas Esto estoy grabándolo más o menos a inicios de junio Y bueno, lo coloqué en la pestaña de comunidad Y ahí les mostré que se me vino un virus Así que tuve que volver a pasarme todo el juego Pero por suerte los videos no perdí O sea, no perdí los videos, pero sí perdí el juego Así que lastimosamente tuve que volvermelo a pasar Y para abrir un poco Cambié de cara Pero como pueden ver Los bugs tienen igual O sea, así... A pesar de que no quise hacerlo Incluso me pasé de nuevo el juego Todo el juego otra vez Y otra vez los mismos bugs Como pueden ver Los 100... Bueno, eso de los créditos Que se consigue los 100 Está igual bugeado Así que, pues nada Vamos a congelar a ver qué pasa Y veo que no Pues igual supongo que no Puedo bloquear y desbloquear esto Qué estupidez Pero bueno De este juego... Ah, dos días antes de descongelar Es que no tengo para qué poner esta opción O sea, es una opción inútil Hermano Porque a estas alturas de la vida Cuando se desbloquea tu Patreon Y es un millonario Entonces no me hace falta el dinero No sé... Más por completar las misiones Y todo, pero bueno En fin Los bugs aparecieron otra vez Como pueden ver Ahorita están cero Ya, está cero Bueno, no sé Cada vez que grabo Siempre los juegos me sacan la contraria Pero bueno Esta vez veamos qué pasa Pero según yo El bug otra vez apareció Vamos a ver si es que puedo comprobarlo Poco a poco Si, por ejemplo Esto está así Y no... Y no... Y no tengo nada que ver Bueno, también quiero que vean esto Que todos los juegos están comprando Como pueden ver Dice grabado Yo no puedo volverlos a grabar O sea, ya lo grabo una vez Y ya no puedo volver a grabar Eh... No sé si poner Títulos especiales O sea, quisiera poner títulos ya Los últimos títulos ya bien puestos Pero es que este juego me cansó tanto Y me... Me molestó tanto De que sea tan malo Al final Que tenga un bug tan importante Unos bugs tan importantes Que... Que no me... Solamente quiero terminarlo ya La verdad sí Me gustó muchísimo al principio Como ustedes vieron Estaba full contento por subirlo y todo Pero... Pero de ahí a esto No, 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 hermano No, 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 hermano Como pueden ver ahí dice grabado En azulito Yo no puedo volver a grabar Entonces... Bueno, eso Entonces vamos a grabar A terminar Y... Este capítulo va a ser el final Sé que está muy largo de... Llegar a los... Imagínense de aquí De los 2 millones Tengo que llegar a los 10 millones Y la verdad se me costó bastante Bueno, tanto Porque tengo un truquillo Que tal vez lo explique luego Para... Para hacer más o menos El último capítulo, ¿no? Puedo enseñarles un truquillo Que se me ocurrió Se me ocurrió Porque ya lo conocía De otros juegos Como... Plantas vs Zombies Y se me ocurrió A ver si funciona más este juego Y si funciona Que no es un truco tan... Tan guau Pero sí te ayuda A continuar bastante rápido Que se llama... Les voy a explicar después Entonces... Bueno, pues de eso Vamos a seguir poniendo Un poquito de... Mi nombrecito Vamos a seguir metiendo Un auto-spawn De Papers, Please No sé por qué Pero bueno Avancemos en la vida Entonces, esto chicos Hubo un virus Y antes un virus Se comió a mi compu Se comió la Flash La Flash USB Vamos, 2 millones Entonces se comió Se comió todo La verdad Entonces tuve que grabar Algunos juegos nuevos Salve una que otra partida De uno que otro juego De uno que otro no Obviamente van a haber Las consecuencias En diferentes... En diferentes... Puntos Pero bueno Estamos a punto De llegar a los 10 millones Puedes bloquear En modo multijugador Genial Espero que no estuvo Ya esta mierda Pero bueno Como les decía En diferentes juegos Van a haber Diferentes momentos En los que haya problemas Por esto Que pasó De este virus Y antes que se comió Mi laptop La computadora De escritorio Y una de las USB Que usaba siempre Salve también Mis cosas De mi trabajo Eso era más importante Que cualquier otra cosa La verdad Que se pudo salvar Pero bueno No importa Todo está bien Todo está normal Hubo uno que otro Cambio chiquitito Como el que acaban De ver De la imagen De perfil Pero bueno Ya que estamos aquí Voy a mostrarles El bug Bueno los que salgan Porque salgan a veces Como ven en los comentarios Se volvió a arreglar Parece Parece mentira Parece una tontería Que enciendo el OBS Para grabar Y se aparece Bueno Hasta ahora tenemos uno ¿No es cierto? Ya Quiero que vean Que espero Que no se arregle Y se muestre el bug No me acuerdo Si en capítulos anteriores He mostrado estos bugs Porque como les digo Entre Entre capítulos De capítulos Está pasando bastante tiempo Porque Hasta llegar de meta a meta Si es un poco largo Y si me tomaría Si se hubiera grabado Todos los capítulos Haciendo todo Unos Mínimo Flojo flojo Unos 30 capítulos Y no quiero 30 capítulos para este juego Así que 18 está bien 18 está suficiente A ver aquí hay otra más Y en teoría Llevamos dos ¿No? Ya llevamos dos Llevamos dos por dos Cuatro Cuatro y dos son seis Seis y dos No No voy a cantar Vamos No es en serio Justo cuando quiero que hayan más Bueno Nos quedamos con dos ¿No? Como pueden ver Soy millonario O sea Me da igual la renta A estas cosas de la vida Yo he asustado Un tiempo estaba un poco asustado Por la renta Pensé que estaba bullado También por eso Pero no Así que con este juego Ya no se sabe hermano Con este juego Ya no se sabe Que está bullado Que es lo normal del juego O que está bullado Y lo que sea Pero bueno Fulegor No sé que es WG No sé No sé por qué le pondrían World Blue O sea Que tiene que ver La goma con los tanques WTF Pero bueno Seguimos poniendo Aquí puntitos Puntitos Para ver si Funciona Lo que tiene que poner Como pueden ver Se ha ido a cero Ahí está Comprobado en vivo Y en directo chicos Esta ya teníamos dos Y ahora está otra vez en cero No sé si pasa cuando dormimos O cuando grabamos algún juego En específico Pero se regresa a cero hermano Se regresa a cero Y es un problema Como pueden ver Estamos sobreviviendo Poco a poco con los vlogs Como les dije Estaba poniendo nombres Default Y se bajó bastante El interés de todito Antes Tanto los vlogs Como los videos Eran muy buenos Para salvarse De los videojuegos Pero no Pero no mismo Aparte de que ahora Ya no puedo grabar Preguntas y respuestas Simplemente no puedo Porque no llego A tener el mínimo Y si tengo el mínimo Tengo muy poquitos Y es como que nadie lo Es como que nadie lo ver Así que no sirve Solo necesito Bastante suerte Probabilidad De que Como pueden ver Es como que ya se hubiera usado Y nunca lo usé Solamente los marqué Para el siguiente video Pero ven Aquí hay dos Vamos dos Vamos a ver Cuántos podemos acumular En este En este día Parece que Parece que Vamos a visitar Me está chingando la vida Ya Vamos tres En teoría vamos tres No responder Responder Ya Entonces se supone que Estoy haciendo lo que es El tutorial Que es O sea Marcar Lo que voy a responder Así que Se supone que es como va Se supone Se supone Pedazos de bug Como los odio Cuatro Yo sé que La ley es aprovechar el bug Pero así no pues Tenemos los cuatro entonces Ya Eso no tiene nada que ver Tenemos los cuatro O sea No es que pongo tutorial Y se daña O sea Pongo tutorial Regreso Y siguen gastando los cuatro Pero me parece que Al dormir Es como que se gastara En todos Y se grabara un video Yo que sé Y terminamos Con cero A ver Aquí hay uno A ver A ver A ver A ver A ver Ya Si ven que Hay algunas cositas Como que no responde bien Pero bueno Eso es pasable Porque todos los juegos Tienen una que otra Pedazo de bug por ahí Y Puede ser más Tenemos cinco hasta ahora Recordemos que tenemos cinco Pero todavía no podemos Grabar nada Aún todavía no podemos Grabar nada Y Se bloqueó A ver Entonces vamos acá Y vamos A ver Vamos acá Tenemos cero Exactamente Ahora sí Aquí se mostró Claramente como es Tenemos cinco Y en un segundo De repente Tuvimos cero O sea WTF Hermano Juego de mierda No es normal Ni siquiera cambié de día Wey Ni siquiera cambié de día Loco No entiendo No entiendo No entiendo qué pasa Wey No entiendo qué pasa Ok chicos Estamos ahora sí Listos para Para los 10 millones Tenemos solamente Tres juegos más Como pueden ver Todos los juegos Están grabados Los demás Tienen grabar otra vez Pero tanto Multijugador Como un jugador Les dice Sale como grabado Y no se puede volver A grabar nunca más Como les dije Ya expliqué Sobre el anterior capítulo Los juegos simples Se pueden grabar Todas las veces que queramos Ok Faltan muchos más juegos De lo que esperaba Faltan muchos más Pinchos de lo que esperaba Pero bueno Vamos a grabar Solamente así Para que el anterior Se recaiga rápidamente Y mientras tanto Les seguiré diciendo Lo que pasó Bueno Nada No pasó nada De hecho Simplemente hice el corte Pasaron como 4 días Porque tenía muchas cosas Que hacer en el trabajo Justo estos días He estado full en el trabajo Pero bueno Tenemos 10 millones Nuevo paquete mañana No sé qué más Ya tenemos desbloqueado todo Solamente faltaba La última Déjame en paz La última meta Conseguimos las 16 metas Chicos Por fin Hemos completado el juego Solamente quiero terminar Los juegos Que puedo comprar Y con eso Terminamos el juego Ok Entonces como les dije Hicimos el corte Ya para terminar el capítulo Aquí Así que No sé cuánto durará Supongo que Por todo lo que tengo Que terminar Con los juegos Durará un poquito Más de lo que esperaba Pero tampoco pasa nada Es el último capítulo Es un capítulo especial Para terminar No sé si es que sea bueno Mostrarles un Un hack Que tengo yo Para este juego Que me ayudó bastante A terminar rápido el juego Si no me hubiera demorado Más de lo que De lo que me ha demorado La verdad Pero bueno Uy Se movió Se movió el micrófono Hermano No sé si es mensaje O se movió Esta mierda Sigue buggeada O sea Sigue congelado Nada ha cambiado Nada ha cambiado Hermano Los bugs siguen Y bueno Como vieron antes del corte El bugge Es una mierda El bugge este De que no se pueden Grabar preguntas Y respuestas La verdad Después de un tiempo Regresó Pero creo que duró Unos dos días Y otra vez se dañó No entiendo No entiendo Este juego Realmente ¿Quién programó Esta mierda? Pero Pero bueno No pasa nada Estereopoli Bueno Este es un nombre Es un nombre inteligente Estereo En vez de Monopoly El sonido mono El sonido estéreo Estereopoli Pero el de Glue War No tiene nada que ver Con Con ¿Qué digo más? World Glue No tiene nada que ver Con World Of Tanks Pero bueno A ver Tenemos diez ya Pero ya me gasté Toda la energía Y gasté toda De pinche energía Hermano Bueno Si ustedes Tienen alguna solución Para estos bugs Me lo pueden dejar En comentarios Pero la verdad Me importa un carajo Porque esto es un juego De mierda Así que no creo Que haya solución Y si es que la La sacarán un año Después De cuando ya sean Unos imbéciles Odiados por tanta gente Más odiados Que el creador Del remake De Thundercats Ese remake De Thundercats Es una mierda Complete hermano Es caca Óyeme bien Es eso Completa hermano Pero completa Pero bueno No vamos a ponernos a hablar De esto Ah cierto Ahorita que tenemos Un poquito de tiempo A ver Esperemos que no se Lo que busque O sea No A los tiempos Que no se me buguean Los comentarios O sea No se me buguea El botón de comentarios Y Lo podemos grabar En teoría En teoría A ver Veamos si se consigue Desbloquear otra vez Ok La placa de 10 millones Finalmente Por fin Por fin Ay como quisiera Tener esto en la vida real Pero no Un juego de mierda Porque es un juego de mierda Un mierda y juego Como decía Luthu Es un mierda y juego hermano Pero bueno Tenemos la placa de 10 millones Épico Épiquísimo Yo creo que esto es imposible Para conseguir Para un youtuber normal No se como Enchufe Lo consiguió la verdad Enchufe es ecuatoriano No se Es chistoso Pero tampoco tanto Y hacen videos de un minuto O sea Son ecuatorianos Y todo Yo los quiero mucho Porque son Han demostrado Que Ecuador existe Pero es extraño Es extraño Bueno Si Germán Creció Y tiene mil millones De suscriptores Enchufe No creo que haya hecho Nada malo La verdad Pero aún así No me parecen Tan graciosos La verdad En Ecuador Había un youtuber Llamado Ikechuchas Que ahora Se llama Julio Pani Que ahora trabaja En Enchufe De hecho Se llama Julio Pani El Quechuchas Era un crack el tipo Era un crack Pero era un imbécil Y dejó de grabar Porque le dio la gana Entonces Lastimosamente Él comenzó hace 10 años Cuando youtube recién estaba empezando Entonces ahora Él podría ser tan grande Como Germán Pero no Pero el pendejo Era un imbécil Era un imbécil Por eso mismo Era gracioso Y era bueno Pero Pero era un imbécil Así que Que lastimosamente No 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 triunfó En fin No creo que nunca Dejame esto Así que No creo que nunca El Julio me vea Así que fresh Estos son mis logros Mis logros En el canal Como pueden ver Cambié todo Cuando hubo el bug De Del 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 Virus Más ven niños ratas Más ven hombres Es lo normal Y más ven niños De 13 a 21 años O adolescentes Está bien Los niños ratas Son niños de 13 Así que no cuentan Pues No sé Si es que Todo congelar Es congelar Me da igual What the fuck No pensé Que podía hacer eso Pero bueno Maldito Patreon Maldito Duke Tycoon Y lo que seas Ah Empezamos con cero Pues podría hacer El intento De probar otra vez Hasta siempre Pero como les dije Muchos youtubers Ya lo probaron Muchas cosas Y no mismo Así que bueno Parece que se ha recuperado A los 10 millones Se ha recuperado El bug de El bug de este De preguntas y respuestas Que me parece correcto Aunque puede ser Prácticamente todo el tiempo Entre los 2 Y los 10 millones Sin eso Pero bueno Pero bueno ¿Cómo se demora esto? Creo que ustedes están O sea Yo estoy más ansioso Que ustedes De ver ¿Cómo termina esto? Ah Es cierto que les dije Antes de corto Que podría hacer Enseñarles un truquillo Bueno No sé si hacerlo No irme No No sé si hacerlo No Porque Bueno Es un truco Que todos deben conocer Es uno de los trucos Más antiguos Que existen En el juego O sea En el mundo De los videojuegos Que es con Cheat en jine Cheat en jine No sé cómo se pronuncia Pero se escribe Cheat en jine Cheat en jine ¿Qué se pronuncia? Entonces Usan esa cosa Y aceleran el juego Eso por ejemplo Yo lo usé Bueno Antes de que yo sea Youtuber Me acuerdo que jugué Plantas vs Zombies Y usé el Cheat en jine Para Para pasarme más rápido El juego Era un niño Entonces Era genial Era genial usar eso No me acuerdo En qué otro juego También usé eso No me acuerdo Que era Pero ese era Para conseguir monedas O algo así Pero un juego Que igual no lo subí Porque todavía no era Youtuber Entonces ahí usé El Cheat en jine Y me di cuenta Que todavía existe Incluso lo siguen autorizando Día tras día Y sigue estando activo Entonces En teoría Debería funcionar Con todos los juegos Que necesitan tiempo Entonces simplemente Usa el Cheat en jine Y Cierto que no hay que probar El multijugador Cierto Oh mira Estos son como servidores De Minecraft Y aquí está Con quién puedo jugarlos Qué loco hermano Esto también tenemos que probar Entonces el capítulo Va a durar un poquito Más de lo esperado Ok Que tampoco pasa nada No tienen el alón Como les dije En su último capítulo Así que va a durar Un poquitín Más de lo esperado Para probar esto Del Minecraft Ni sé qué Terminados los juegos Y veis Aquí me está En los comentarios Que no me está liado Pero bueno Igual los comentarios Se quedaban bloqueados De vez en cuando Así como está ahorita Así como Con marca de agua Se quedaban así Para siempre Tenía que entrar A algún lado Volver a salir Y ahí se desbloqueaban Así que Así como están ahorita Así se quedaban Entonces bueno Entraba a las profesiones Y salía Y ya Vamos a terminar Todos estos juegos Rápidamente Y no me acuerdo Cuántos me faltan La verdad Uy Te me faltan 6 Esto está Para largo hermano Esto está De largo Creo que sí Les voy a enseñar Cómo usar El cheat Este de cheat Enjai Y acelerar el juego Este 1000% Para que pase rápido Y pueda terminar el juego Y listo Entonces Estén atentos Para la siguiente serie Chicos Que esa es la buena Noticia De esta vida El nuevo juego La nueva serie Que no estoy seguro Cual se va a hacer Hay muchas series Que puedo subir Y hay muchas que no O sea Ya tengo como Tres series Completas grabadas Así que Solamente tengo que elegir Cual subirla después Aunque tal vez Esa serie La subí antes Que esta No lo sé Bueno ya la veremos Simplemente Como pueden ver Está activado El cheat Enjai No sé si Ustedes la puedan Ah ¿Saben qué pasa? ¿Saben qué pasa? Que solamente Se graba El El juego No se graba El escritorio Claro Como reinicié La compu Le configuré Para que solamente Se grabe el juego Entonces no les pude mostrar Cómo funciona El cheat engine Supongo que me escucharon Hablar De cosas De la nueva serie Mientras usaba El cheat engine Pero no vieron Cómo funcionaba Así que bueno La cosa es que Simplemente Entran al cheat engine Entran al juego Dentro del cheat engine Y ponen Ahí se forza Speedhack Que está a la derecha Y le ponen Por 10 Por 15 Por 20 Yo le puse por 20 Y como pueden ver Se pasa muy rápido Ok Se publica Se Se graba Se edita Se publica Full rápido Y Se va 20 veces Más rápido Que Que la vida Que fail gigante Claro No me di cuenta Que Claro Según yo Estaba grabando El cheat engine Y por eso Solamente estaba hablando De la nueva serie Porque Según yo Estaban viendo Lo que hacía Por eso No estaba explicando Qué es lo que hacía Pero bueno Ahora voy a explicar Qué es lo que hice Entré al cheat engine Entré a inicio O sea dentro del cheat engine Entré a inicio Y puse Tube Tycoon Y cuando ya estaba Activado el Tube Tycoon A la derecha Dice Enable Stupidhack Le di el vistito Le puse por 20 Y como pueden ver Se graban Pero De una mano Esto del Dicrab Está una bestia Y acaba de viralizarse El de Dicrab.com 221 millones Creo que nunca Nadie ha visto Tantos A menos que sea Un video de reggaetón Algunas de esas mierdas Nadie ha visto Tantos Tantas visualizaciones En el YouTube Creo yo Es el segundo Interesante Bueno Pues ya hemos terminado Todos los juegos Como pueden ver Ninguno más Puedo grabar O sea Obviamente Los juegos simples Como les dije Puedo grabar otra vez Pero los demás juegos No puedo grabar nunca más Así que ahora sí Vamos a dejarlo por aquí Chicos Ya les expliqué Cómo funciona El cheat engine Terminamos todos los juegos Llegamos a los 10 millones Que era nuestra meta final En el juego Lo hemos conseguido Y pues nada más Nada más Vamos a dejarlo por aquí Estén atentos A la siguiente serie Lo podemos ver Todos los días Están grabado Y no puedo verlo A grabar Como les dije Estén atentos A la siguiente serie Vamos a subirla Inmediatamente Después de esta Supongo Y pues nada más Un saludo Gírate para todos La siguiente serie Supongo que va a ser Con cámara Esperemos que sí Like Suscríbete A favoritos Compártelo con sus amigos Y denle a la campanita Para no perderse De las notificaciones Que los canales chiquitos Son mucho más importantes Mil veces más importantes Que los canales grandes De las notificaciones Pero bueno Por lo menos esta serie Me ha servido Para hablar bastante Con ustedes Conversar con ustedes De la vida De las cosas de YouTube De todos los problemas Y nada más Vamos a dejarlo por aquí Gran juego Mejor persona No mentira Fue una mierda Le doy un 5 sobre 10 Por ser buena gente Un 5 sobre 10 Y eso Como les dije Un saludo gigante Para todos Esto fue Tuve Tycoon Yo soy Ruraltron93 Y parece que Hay más cosas que hacer Pero como es Un juego de mirada Me importa un carajo Ya vamos a llegar A los 10 millones Y adiós amigos Bye Bye